Honguito compra Mercedes J-Wagon 2023. Oye esa, no es 2023, es 2016. Miren, aunque no puede manejar tras quitarle la vida a un ciudadano haitiano, Honguito se compró un Mercedes J-Wagon valorado en unos 8.800.000 pesos dominicanos. 8.848.000 pesos dominicanos. Se compró Honguito un vehículo, yo no sé cómo es que le permite comprar un vehículo de disque, 8 millones. No, no, porque el video no está ahí, el video. No, no, no tenemos. Hay un video donde él por primera vez explica que él no la compró, él la sacó. La financió. Él la financió y está pagando una mensualidad. Ok. De esa guagua y que no es 2023, que es 2016. Todo el mundo ha aplaudido esto y él pensó que él no es el que maneja. Es preso que le cayeron unos chelitos de las redes, de las cosas. Y dio de la iniciada y se la dieron. Y se la dieron. Y él va a pagar una suma de dinero mensual. El único que ha dicho eso es él porque hay muchísimos fiaos. Fiaos. Y no lo quieren decir. No lo quieren decir. Ah, y Santiago también lo dice. Sí. Pero hay otro no. Hay otro que eso le ha contado. Él dijo eso está dos años y pico. La guagua. Claro. La verdad. Y anden lo de él. Es de él porque la sigue pagando. ¿No entiendes? No, se vio bien ese gesto de un grito de hablar. Y decir, no, mira. Yo no tengo ni dónde sacar ocho millones de pesos. Pero sí me tiene la facilidad. Pero ¿cuáles serían esas facilidades? O sea, sería 36 meses. No, no. Paga, por ejemplo, 100 mil pesos. No, en la inicial, claro. Uno y medio mensual. Pero para un carro de ocho millones, ¿cuál sería la inicial? No, no. Vamos a poner que lo saco con un millón. A un millón se la dieron 900 mil pesos. O un millón trescientos. Y lo puede tener porque el tiempo pica. Lo puede tener porque hay pica. Entonces, viene con una mensualidad de 150 mil pesos. Lo puede pagar. Lo puede pagar. Oye. No entiendes, 150, 200, lo puede pagar. Lo puede pagar porque tú sabes que ellos pican. Ellos pican. Tú sabes que esa gente, tú le tiras un par y hasta cien se buscan ellos en una noche. Tú sabes. Es reparte, pero le queda. Y tú sabes que de una vez va a venir un grito, dime, ¿y dónde fue que tú la compraste? Y te voy a decir algo. Dame aquí, te voy a decir algo. Eso le suma a un grito en su carrera. ¿Tú sabes por qué? Porque ese paquete lo puede subir más de nivel. Si tú supieras. Por eso a los altistas muchas veces les conviene hacer este tipo. Y tú ves que siempre es frecuente que lo hace. Aunque hay muchos que no lo saben hacer. Pero, por ejemplo, este caso del Alfa. El Alfa de que compró el Bugatti. Se disparó, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, a un guito, esto le puede sumar y le puede beneficiar su carrera porque le da otro estatus. Entonces, dejarle el estatus, cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que llaman la atención. Para mí le suma eso. Para una entrevista, a un guito, tú tienes que pagarle cien mil pesos. Para el par y local en la capital son cien y algo, ochenta, cien noventa, ochenta, estenta. Ahora, si es para acá, por si vamos a buscarle uno y medio. Uno y medio o doscientos mil pesos. O doscientos mil pesos. Rápido. Tú ves, si es un fin de semana, tres o cuatro parias, un guito, un host y un guito, vale es que está mil pesos y lo que ahí se beba. Un saludo en las redes. Vente en mí, por un ejemplo. Ahora, lo que mucha gente no le va a gustar es que él tenga un vehículo, aunque él no lo maneje, teniendo la situación judicial en la que está. Por él no lo maneja, que si él no lo maneja, él no lo maneja, él tiene su chofer. Él tiene su chofer, ¿me entiendes? Y lo que va a llegar y cómodo en el asiento del lado, normal. Pero le déle esto, es un guito, es un guito, lo puede subir de nivel. Yo creo que lo posiciona. Lo posiciona, yo creo que le da metatú y tú sabes, cuando tú tienes metatú, tú vale más, ¿me entiendes? Que eso es ahí a la vuelta. Ahorita yo me monto en un carro y yo valgo más para sacarme de mi casa. Aprovechen ahora que yo no me una pa' sola. Ahorita no me ven por ningún lado cuando yo ande con los cristales negros o vidrio ahumado. Nada me ven desmontándome aquí, subiendo. Es así, tú vales más cuando...